oigan no dame la pichinca vaya oigan rápido rápido vamos a voy a tirar esta pichinca yo ve quien la haya rápido va a venir donde a mi y me la va a dar todo para allá no yo les voy a decir no yo la va a tirar para allá no por un lado para allá no salimos ¡Sambutanse! ¡Sambutanse porque no vamos a estar hirviendo! ¡Sambutanse! ¡Sambutanse ya! Cuando oigan el porrazo, cuando oigan el porrazo, no lo buscan. Pero ¡sambutanse! Porque van a ir al porrazo, cuando lo oigan. ¡Sambutanse ya! ¡Todos! ¡Sambutiste Susy! ¡Yo pegué le había tirado! ¡Sambutanse! ¡Sambutanse ya! ¡Ya todo! ¡Nos avisa pues! ¡Esperate Susy! ¡Esperate! ¡Cuando vos digas que se sambutemos todo! ¡Un, dos, tres ya! ¡Sambutanse! ¡No hombre! ¡Es que no se sambutan todo! ¡Es que no se sambutan todo! ¡Es que no se sambutan! ¡Es como aquel día! ¡Va! 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 ¿Están oyendo? ¡Va! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres ya! ¡Ya! 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 ¡Ya han apado en la grada! ¡Ya! ¡Ya han apado en la grada! ¡Ah! ¿Y qué, pues? No, pero yo estoy ahí. ¿Ves? ¿Y yo qué? ¿Ves más? ¿Y yo qué, pues? ¿Ves? Y no estoy, pues. Apartado, ve. Espérense, pues. Si no hay nada, ve. Vaya, ve. Aquí es la de andar, pues. Bien, pues. Yo la tiré. Yo la tiré. No, yo la tiré. No, yo la tiré. No, porque. Yo la tiré. Yo la tiré, yo no le dije para dónde le iba a tirar. Y atrás de mí. Yo, yo aquí la tiré. El que la va a tirar, el que la dio, la va a tirar. Ajá, paga, pues. Va, pues, otra vez, pues. Vete a caer. Vete a caer. Hey, Susy. Susy, anda. Para allá, pues. Va, pues, desambútense. Uno, tres, ya. Ay, Dios, parranda. No, bebo. ¿A quién, a quién? Parranda, le cae, parranda, 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 parranda. ¿A quién, a quién? Ey, que no desambúten, hombre, rápido. Ay, ya la tiré, güey. Otra vez, si no desambúten, rápido, la va a tirar, güey. Yo la tiré, güey. Yo no sé. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. 1,2,3 ya 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 por aquí oí gente está parrando porque me escuchó jajaja no no hola no bebe jajaja jajaja vamos a revisarlo jajaja otra vuelta jajaja 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 vamos a mirar rápido porque nosotros no la va a ver no la va a ver ay no ay no no eh te tienen que enseñar a nadar ay ya va como a Fonso Saya y me saca el dedo me hunda jajaja jajaja 1,2,3 ya ya 1,2,3 ya 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 jajaja por allá cayó jajaja jajaja gracias a Dios dm ojo al le damos acero las pepas blancas jajaja ay y no no y le damos chile Chile, vamos la cebolla, vamos la cebolla, chile Vamos, ya que es vendiendo verduras Vamos, la cebolla, chile ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta es la anda, si la anda vaya para ronda Y por no decirle que la anda vaya para ronda Si Si llega la anda que le toco para ronda Por no decirle que la anda vaya para ronda Si Mira que Esperate Aunque sea, no me voy a colgar Pero es que te vamos a postear Aguantelo que esto lo lleve en las patas Ay, como lo van las lampas Hay que revisar, ¿te quieres? Hay que revisar, ¿me quieres? Aquí cayó, no vaya a ser, de verdad Aunque él ya mató Vaya, vaya, vivo Mira, ve ¿Las cuántas las van hallando ya? ¿Cuántas las van hallando ya? ¿Cuántas las van hallando? ¿Cuántas las van hallando? Los que las van hallando que vayan saliendo Ajá, caballo, porque el último está que para ronda Los que vayan saliendo, los que las vayan hallando van saliendo Nos van a soplar, nos van a soplar Ajá Una parranda Métase Háganse aquí Vaya, las que no las han hallado que se queden Las van hallando ya no Vivo pues, vivo pues, vivo pues Uno Rápido Uno Dos 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 Tres Ya Vete, aguanten un rato, te vas al agua ya Vaya, venga, venga Venga, mire, bien, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ahí está honda No, ¿Qué la van al que hacen? Le dame la papa, le dame la papa Sí, yo soy yo miramos la papa malanga la papa malanga se la damos madre ah y si mi amor toma agua mira Juan y va pues vivo otra vez pues bueno se la aventé estoy aquí nomás aventamos va pues uno uno dos tres ya no no así no zambútense otra vez otra vez otra vez uno dos tres ya no 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 no